El subsecretario de Cultura y Turismo de Cartago hizo para Noticias NBC un balance de los dos eventos que se acaban de realizar y en los cuales la ciudad tuvo una gran representación, la vitrina turística Anato 2018 y el festival de música Pedro Morales Pino. Muestras de bordado, nuestras iglesias, el clima, el paisaje cultural cafetero y los principales sitios turísticos hicieron parte de la muestra presentada por Cartago en Bogotá. Muy contentos, muy contentos, realmente que la participación de Cartago en Anato fue importante para nuestra ciudad, se hicieron buenos negocios, podemos llegar con nuestro producto de valor turístico, ya nosotros desarrollamos el inventario gracias al apoyo y a las contrataciones del año pasado con el inventario turístico de Cartago, entonces podemos decir que ya por lo menos hacemos parte de esta feria tan importante, recordemos que es la feria más importante de turismo del país y la segunda de Latinoamérica, entonces ya podemos hacer presencia, ya podemos decir que Cartago tiene su potencial turístico y los estamos empezando a explotar, estamos conociendo toda la parte en la que nos podemos desenvolver muy bien, ya que Cartago tiene historias, sol y bordados para producir en el turismo. Gracias a su presencia en este tipo de eventos, la ciudad es reconocida a nivel nacional por los operadores turísticos, como uno de los destinos más importantes del suroccidente del país y el eje cafetero. Y Cartago tiene tres rutas turísticas que son el bordado, nuestra historia y nuestro patrimonio patrimonial, nuestro centro histórico, entonces son nuestros fuertes como tal y con lo que llegamos con nuestras agencias de viajes y con diferentes empresarios del turismo de Cartago llegamos a ofertarlo en el stand del valle, un stand muy bonito en el cual nosotros como una de las ciudades que complementa el corredor turístico del Pacífico y que somos aliados estratégicos del país de cultura del cafetero, nos ha ido muy bien, diferentes entidades nos estaban esperando y pues resaltaron la buena labor de que podíamos estar ahí este año acompañándolos y representando también a Cartago. Finalmente entregó el balance de la realización del Festival de Música que en honor del natalicio del maestro Pedro Morales Pino acaba de finalizar. Muy contentos con el balance del Festival de Pedro Morales Pino, tuvimos diferentes actividades, entre ellas conciertos dialogados en los colegios, presentaciones de vivo, conciertos en el conservatorio, la catedral y felices, realmente un balance muy bien, tuvimos sala llena todos los días de los conciertos, tuvimos visitas muy importantes, el apoyo del doctor Carlos Andrés Londoño siempre es fundamental y gracias a eso pues pudimos desarrollar el Festival Pedro Morales Pino de la mejor manera y contento, contento con la recepción que tiene Cartago y que hemos venido asimilando con respecto con todos estos festivales.